Bueno, pues oficialmente nos acabamos de pedir el sol aquí en Estambul. A ver si nos engancha y nos engancha. Acabamos de adelantar a toda esta multitud de gente porque venían para acá igual que nosotros, nosotros parto escape y le digo a Merino, verás tú como tengamos que esperar toda la cola de esta gente que es una excursión. Y empezó a Merino a correr para adelante y dice, ¡Corre, corre! ¡Adelanta por dentro! ¡Qué calor hace hoy, Dios mío! Encima tengo la garganta así como un poquito cogida, la tengo como resfría de tanto aire y tanto calor. Estaba probando, como todavía no me ha dado, el helado otomano este. A ver que es muy raro. Está bueno, es muy bueno. Sabe como los de Da Vinci. Es muy cremoso. Es muy bueno. Bueno, estamos aquí pasando la calor en un McDonald's sentado y como hoy es nuestro último día, ya en verdad nos queda súper poco que ver, pues estamos planeando lo que vamos a hacer mañana, porque mañana vamos a ir a Cerrado. Nuestro vuelo dura 17 horas con algo, no sé cuántos minutos son. Entonces, como tenemos una escala de 7 horas y 50 minutos, hemos pensado en aprovechar esas 7 horas, que serán menos, porque hay que ir, venía del aeropuerto y tal, pero bueno, lo que podamos. Lo vamos a aprovechar para que nos esté un poquito antes, le vamos a andar por sus calles e intentar ver lo más emblemático en poco tiempo. Un estilo lo que hicimos en Londres, pero todavía con menos tiempo. Y aquí estoy yo planeando qué es lo que vamos a ver, más o menos como lo haríamos mañana. Tampoco nos íbamos ahí sin probar las cosas estas que venden en el puesto, que son rellenas de Nutella. Es lo mismo que compramos ayer, de queso, pero de Nutella. Y esta, y esta es otra cosa, pero de Nutella también. Esta está más tierna y esta está más dura. Así la probamos las dos. Dale, déjalo ahí pegado. Es que está más bueno. Es mío, ¿verdad? Es que te daba pan con Nutella, así está más bueno. ¿Lo veis? Vienes de comprar castañas otra vez, y ahora vas a comprar el paquete más grande. No me tires castañas. ¿Cuánto te ha costado? Veinte lira. Veinte lira. Cuatro euros. Más de cuatro, ¿no? Más de cuatro, ¿no? ¿Quiere un té de manzana? No, gracias. No, gracias. A veces estábamos buscando té de manzana, y no había. Y ahora nos ofrecen, pero ahora no me petece. Después de haberme comido el bagel F de Nutella, y ahora la castaña, no. Pero mejorías vol gesture ahi. ¡Muchad el pelo! 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 ¡ several gracias! de salir y meter los pies, que se les llaman a meterse. La gente que está bañando y metiendo los pies. Hay gente que está bañándose el cuerpo entera. Esto es como la playa de aquí. A ver si nos engancha y nos hace ¡pup! Y nos tiran el agua. ¡A tomar por culo! ¡Hostia, el plamillo! Estábamos otra vez en Nuskuda y hemos venido a ver el atardecer porque ya al final no lo vimos. Esto es lo que hicimos ayer, pero vinimos a comer un turquín y ya está ahí nos fuimos porque era muy temprano y había la casa y ha sido mucho calor. Así que nos fuimos para la parte europea y ahora hemos vuelto a la parte asiática. Y vamos a ver el atardecer de la parte europea. Bueno, pues oficialmente nos acabamos de despedir del sol aquí en Estambul. No, ya cuando salgamos de noche. Esta ya no la vemos más. Ahora nos metemos en un metro, llegamos a Europa. Se hará de noche, cenaremos. Y ya cuando salgamos del hotel a las 4 de la mañana, tiraremos para el aeropuerto y nos amanecerá en el aire o llegando ya a Holanda. Y nada, a ver un poquito el atardecer como final de viaje. La verdad es que me ha gustado al final de Turquía. Me ha gustado Turquía en Estambul. Hay mucha gente en la calle, hay mucha vida y está bien. Cuando se quita el sol, sale todo el mundo a la calle. Verdad. Es que... Y gusta. Está muy chulo. Hombre, no cuando te petas como en el... No, en el metro. Es que no me he contado la experiencia en el metro ahora. Es que en ningún momento nos había pasado el metro. Pero es que viniendo para acá, se habían petado de una manera y venía lleno de gente que es que... En serio, olía tan mal, tan mal, que nos estaba pasando fatal. Yo iba así. Vale, me puse así ya por desesperación. Y este, venga a reírte. Y yo mamé reía. Y claro, yo no puse la nariz porque es que tenemos unos lados con el brazo así y claro. Y yo por el otro lado. Pues, exacto. No tenías para donde esconder la cabeza. No había para donde esconderte. Estamos rodeados. Y el tío ahí con la mano levanta con el ala que oliga que no vea. Que mal. Yo no paraba de reírme pero tenía fatiga, en serio. Era como, me reía por no llorar. Pero bueno, en general el trato ha sido muy bueno al final. Un poquito pesado para que le compres las cosas, pero bueno. Le dices que no y ya está. Y nos detectan que somos españoles a kilómetros. Sin hablar, no sé. Por la cara. Nunca me han dicho por la cara. Sí. Dicen español. Español. Y bueno. Se quedan muy buenas tardes. Siempre. Cuando se quita el sol se queda fresquito. Pero no hace frío como muchas veces en España. ¿Verdad? Se puede quedar un pantalón. Sí, sí, sí. Un pantalón corto perfectamente sin tiritanina. Estoy un poco de concentrado porque es que no nos traen la Coca-Cola ni el agua. Y ya no he visto más al tiempo. La bebida que hay con la noche aquí, eh. Está todo lleno de gente. No encendido. Las tiendas nunca cierran. Parece que están abiertas. Yo qué sé. Yo me acuesto con las tiendas abiertas. Y cuando me levanto por la mañana y miro por la ventana del hotel, las tiendas están abiertas todavía. Todo abierto. Un montón de gente. Impresionante. Yo pensaba que esto iba a estar más muerto. Pero qué va. Supongo también que porque es verano. Y eso la gente aprovecha al máximo. Pero vaya. Muy guay. Hemos vuelto a venir al mismo restaurante de la primera vez. Que en serio, comimos súper bien. Vamos a despedir. Estambul por todo lo alto. Una buena cena, ¿verdad? Una buena cena, ¿verdad? ¿Tenemos 100? Ah, no, no, no. Que hemos metido 10 en la pantalla. Tenemos 50, 70, 80, 90. Uno, dos, tres. Hola chicos. Que bienvenidos a Estambul. El Estambul Enjoyer. Que se come bien. Y siempre bienvenidos. Besos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen viaje. Gracias. Adiós. Pues ya nos vamos. Hemos comido. De lujo. Y barato. Barato, barato. Barato. Alguien... Estamos apañados. Lo hemos liado, tío. Siempre... Yo creía que teníamos 100. Estaba saliendo todo tan perfecto, tan perfecto. No lo hemos pagado en ningún momento del viaje. Y ahora... Hasta el final. Es que no nos podíamos ni pagarlo. Venía Merino diciendo. Tenemos 100 liras que nos ha sobrado. Pues esto nos lo gastamos a la noche. Nos saltamos de comer. No sé qué. Probamos cosas nuevas. Vale. Por todo el rato diciendo lo de las 100 liras. Total, que hemos recargado la tarjeta en el metro. Y hemos metido 100 o 10 liras. O sea, que ya nos quedaban 90 liras. Y claro, cuando hemos llegado aquí, como estuvimos el otro día. Y lo hemos visto como tres veces al hombre. Un día nos recomendamos a otro restaurante. Pues le hemos dicho. Tenemos 100 liras. Nos las vamos a gastar. ¿Qué nos recomiendan? Nos hemos comido lo mismo. Y otro plato más nuevo. Y dice. Bueno, no pasa nada. Que os pasáis. Yo redondeo a 100. Y ahora, cuando le pedimos la cuenta y vamos a pagar. Que está con la cartera. Hay 90 liras. Y algunas moneditas sobre todo cutre. Y yo. Porque le hemos chancado 16 liras por la cara. Claro. Y yo en plan. Y yo. No puede ser. No puede ser. Yo mega reírme. Pero llorando. Y Merino. Ay, Mari. Qué vergüenza. Que voy a cambiar. Te lo voy a decir. No sé qué. No sé cuánto. Total. ¿Qué ha cogido? Se la ha dicho. Y le ha dicho. No, te preocupes. No sé qué. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Pues 90. Dame lo que tengas. Que no, que no. Y le hemos dicho. Si te lo damos un euro. Para no ir a cambiar. Y ha dicho. Hola, ¿qué tal? Maripulli, venga. Maripulli. 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 Total. Que al final con 90 liras. Nos invita a ustedes siempre. Como si nos ha tratado fenomenal. Me nos encanta el trato. Y entonces pues. Le hemos dicho. Pero vamos a recomendar. Porque si venimos otra vez a Estambul. Vamos a venir. Nos ha dado tu tarjeta. Que es esta de aquí. Y. Y. Y los que. En plan. El canal. También lo vamos a recomendar. Porque es que nos ha encantado. De verdad. Desde el primer día. Un trato. Habrá que hacerle un poquito de publi. Después de que nos ha salvado la cagada. No. Y además. No por eso. Sino que ya nos gustó el otro día un montón. Y. Y estuvo guay. No sé. Y además. Hablo un montón de bien español. Entonces. Como que. Te entienden perfectamente. Te puedes expresar. Es como un trato de alivio. Después de todos días. Sin enterarte de nada. Exacto. En tu sitio. Llega aquí. Y te comunica. Te. 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 encima barren con una escoba como las de las brujas o como las de harry potter esa es la escuva igual barren en el suelo con esas las que tenían ahí en el castillo durante todos los días lo he visto en más sitios hace dos días el domingo que nos vayamos la norma pero ahora vas como mirándolo todo la valla no sé qué es el banco la tienda yo no solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!